Y hablando sobre este mismo tema que fue tema en la mañanera entre la periodista del The New York Times y el presidente Andrés Manuel, la que salió al quite a través de su conferencia, también la conferencia de la verdad, fue la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Y bueno, pues la candidata dijo que no descartó que el próximo Congreso de la Unión cree una comisión de la verdad para investigar los reportajes del The New York Times que señalan al presidente Andrés Manuel su familia ya llegados de tener nexos con el crimen organizado. Durante su mañaneta, como se llama la mañanera de Xochitl Galvez, la precandidata presidencial condenó que siempre que salen a la luz señalamientos en su contra o sus familiares, el presidente López Obrador sostenga que son calumnias. Xochitl Galvez insistió en que los reporteros han dado cuenta de que hubo investigaciones dentro del gobierno de Estados Unidos y testimonios y pues de ahí la importancia de que se vaya al fondo del asunto. También Xochitl Galvez se dijo interesada en conocer las evidencias en manos de la DEA que apuntan a supuestos vínculos del crimen organizado con gente cercana al presidente López Obrador. Pues sí, realmente los adversarios del presidente, él menciona que aprovechan este momento para poderlo atacar y bueno, pues esto es lo que está sucediendo en torno a la investigación, a la supuesta investigación que muestra el de New York Times que involucra a la familia del presidente, al propio presidente con nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. Continuamos desde Jalá.